Bueno, ya hemos echado una de las bolsitas de... de artemia y como no la conocen, estos mamones no se la comen ahora parece que, pero no bueno, parece que van empezando el... el dardo y el llama loreto no... ah mira, el llama loreto ya suma por ahí, detrás ya va a pillar cacho y a ver si el dardo también asoma vamos a llamar también ya veréis como en el asiático no tiene nada que ver con esto ya veréis como estos buitres vamos, es que a la que caigan se van a poner ciegos ahí está bueno, de vez en cuando echar comida viva al acuario aunque sea aunque sea esto vale que la artemia, según a quien pregunte no tiene ninguna fuente proteica es más una chuchería pero bueno siempre va bien echar algo de comida viva de vez en cuando tampoco os obsesionéis no hace falta que sea de continuo ni mucho menos voy a dejar la iva que se llene de agua y ahora fuera de cámara ya pero veis, habéis visto la diferencia lo que tardan unos y otros en comerse a estos mamones no les ha gustado cabrones a estos sí, a estos les ha encantado a estos mamones el único que veo que come es el que ama Loreto estos se lo ponen en la boca y lo escupen como se mueve les da la cosa que peces más delicados tengo coño todos los peces deseando comer vivo y estos que les he hecho vivo no quieren en fin ya la gamba como pilla la gamba sí que pilla bueno chicos ya está otro mini vídeo para enseñar cómo se comen la artemia los acuarios